Bienvenidos a Romario Adventure, acompáñenme en esta aventura al Puente del Camarón, no se lo pierdan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nos tocó arriar vacas! ¡Aquí vamos! vamos, aqui vamos Romario Adventure holy shit vamos, vamos se le aparente ahi ahi vamos y vamos por la chocosuela dale aquí estamos muy buenas tardes, muy buenas tardes jefa sera ya agua, agua, agua ¡Ay! ¿Y esto si pasamos? ¡Ya! 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 Que nunca vieron la escena del Rey León cuando matan a Mufasa, pues aquí andamos entre la estampida de toros. ¡Ah, Dios mío! ¡Hala! ¡Mata a mi león, te va a dar la tarde! Vamos pasando entre vacas y toros, pero... ¡Ehhh! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son los guardianes de la carretera O sea, cualquier persona que pasa Ellos te dicen ¡Qué pedo! Vean cómo se inundó aquí Todo esto Es sorprendente cómo llega Esta parte no son lagunas ni nada Pero cuando llueve El agua llega a todos lados Y se ve increíble Y algo que no he grabado Sale mucha fauna Y empieza a ver conejos Comadrejas Hay mucha vegetación Y mucha fauna Está medio vivo y medio muerto Su vida Si va a regalar aquí estoy para que me regale o me venda Es un diablo Es un diablo ¿Es un diablo que está ahí o no? Es un diablo Sí ¿Cómo hiciste tan malo esa madre? ¿Ese diablo? Una plaga Pero también se come No, si se lo come la gente Pero eso no se debe de comer Tiene alta concentración en mercurio ¿Qué es el misturo? ¿Qué es el misturo? ¿Qué es el misturo? Pero no tenemos... Un señor nos acaba de regalar unos pescados que está agarrando. ¿Cómo se llama el pescado, señor? ¡Róbalo! ¡Ves, róbalo! Es róbalo. Róbalo o róbalo. Pero nos los regaló. Vean qué peces más grandes. Nos los regaló para que lo comamos ahorita en Minilla. Vamos a comer unas empanadas de camarón. Y a ver qué tal. Ya va empezando la aventura con Romario Adventure. Es Sábalo. No róbalo. Voy a bajar. Voy a bajar. Para que los vean desde cerca. Me dio una valla. Me dio una valla. Eso les pasa cuando no tienen barrio. Desde allá vengo. Denle like al video si les está gustando la aventura. Pues ya vamos de regreso. Es que está muy inclinado aquí. Sí. Sí me pegué duro. Pero aquí vamos. Pero aquí vamos. Romario Adventure. Está chida la travesía. Ya nos encontramos una tortuga. Ya nos encontramos una tortuga. Pero lamentablemente como pasan en la carretera ya estaba aplastada. Pero a ver si vemos aquí. Pero a ver si vemos aquí algo. Ya vimos peces. Ya vimos de todo. Vean por acá pasa el agua. Se conecta con. Ahí sí hay agua. Sí. Sí ahí sí. Con la laguna de aquí. Hay demasiada agua. Ahí viene Checo. Romario Adventure. Una agua. Vean. Esta es un águila. Este. Vean. Este no sé qué pájaro es. Qué especie es. Pero es como. Un tipo de águila. Es un cuervo. Realmente no sé. Pero si ustedes saben. Déjenlo en los comentarios. Romario Adventure. Casi me muero. Nos vemos. No recuerdo el nombre de la laguna. Pero conecta con. Alvarado. Y ya estuvimos haciendo un video aquí. Que se llama. El. Ahí tiene mojarras. Vean. Ay. La tortuga. ¿Puedo ver su tortuga? Es Chachagua. Miren. Vamos a ver. Qué tiene aquí el señor. Qué pescó. Y. A ver qué tiene aquí. A la puta madre. Mira güey. Vean. Vean. Queríamos. Los pedazos. Sí. Este. Hay demasiado. Qué pescó. Son buenos de mi niño. Eso dicen. El cual. El pez diablo. Usted lo come. Yo lo hago le dije. ¿A poco? Le corto la mitad de la cabeza así. Y le pongo. ¿Y cómo se come? Con tomate. Oye. ¿Ah sí? Sí. Sí. Dicen que sabe bueno. ¿Sí te va así? Sí. Te lo digo. Vean. Estos perros son de pastoraje. Vieron que. Íbamos con las vacas. Pues estos perros son. Pastores. ¿Ven? Vean. Qué bonito perro. ¿Ven? Vean. Este. Este. Está hermoso. Véanlo. Vean. ¿Qué pasó chiquitín? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vean. Pues espero les esté gustando esta aventura. Después de la caída que tuvimos. Vean. Hay mucha agua por todos lados. La caída. Sí. ¿Son patobusos o altos? Si Un agarro si quieren Ya llegan unos mancos Un romantucha Jamás puedo olvidar la caída de Romario Ya has estado en las compuertas de la presa En las compuertas de la presa En las compuertas de la presa Vean ese pájaro No sé qué pájaro sea Pero está padrísimo Vean lo, tiene la cabeza roja No sé qué pájaro era Vean ese Ese es un águila ¿Ya lo vieron? Está padrísima Todo esto está increíble Este es otro tipo de garza que la verdad no había visto Vean qué genial Increíble Si lo quieren visitar en época de lluvia les voy a dejar aquí en Wikilook la ruta Vamos Vamos Síganme Y recuerden suscribirse a Romario Adventure A ver A ver A ver A ver A ver A ver No, no queremos pasar el arroyo en bici No queremos pasar el arroyo en bici No quiero No quiero ¿Qué tal? Pues aquí vamos Arriba de la camioneta Vamos Vamos cruzando Hacia la laguna ¡Woo! 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 Pues aquí venimos ¡Woo! Tuvimos que cruzar todo esto Sí, pero Véjame ¿Cuándo? Pero la Fauci de Romario No me caigan Es que no la vieron Ah, Dios Pero está deserregando su táctica Fíjate Sin esperar Y así Sí, sí Llegó vamos a comer unas empanadas de camarón a la orilla de la laguna vean aquí está padrísimo pues hemos llegado al restaurante está padrísimo porque vean tiene su hamaca ahí para que vean ahí también hay pecesitos que andan casi no se ven pero tiene su hamaca para que puedas disfrutar si quieres ahí al lado de la laguna también puedes alinear tu pescado a la orilla de la laguna y aquí estamos este este lugar se lo recomiendo 100% se llama la puta río el camarón pues ya hicimos la pesca del día todo esto se sacó de la laguna y ya estamos desayunando todo muy rico verdad las empanadas de camarón están exquisitas vean está padrísimo aquí comer se les recomiendo entonces les voy a dejar la ubicación para que vengan a probar las empanadas de camarón y si tienen suerte se pueden llevar pescado pues nos hemos divertido demasiado aquí está increíble vean el lugar se los recomiendo y nos fuimos ganones porque vean Eddy se lleva sus pescados vean ahí en el piso pero pero ahí están nos regalaron más pescado y ya este espero les haya gustado la aventura y nos vemos en el próximo capítulo con Romario Adventure y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!